Hola que tal amigos de seres maravillosos, dime tu que pensarías si ves a un ejército de 900 patos caminando en una fila bien organizada, te puede parecer extraño pero estos animales se dirigen a su trabajo, estos patitos limpian todos los días una plantación de vid de las plagas como langostas y caracoles, este método que se usa desde el medio o en China fue aplicado a un viñedo en Sudáfrica, dejando a las uvas libres de plagas, cada día una parvada de patos corredores es liberada con el objetivo de exterminar los insectos, de esta manera se reduce el uso de pesticidas, y si usted tiene una plantación de uvas y está indeciso en la forma de proteger su cultivo de las plagas, utilizar patos puede ser el método más atractivo para mantener limpias sus cosechas, cuéntame tu que crees, déjame tu opinión en la caja de comentarios, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.